Música 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 Listo, acá estoy Música Música Eso se ve raro Eso se ve raro Parece Como si estuviera bombeandole algo Vamos Aquí para arriba, por favor Llega, 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 bien Listo, ahora Vamos a darle esto Pum, a la mierda, listo, ahora tenemos que Agarrar esto Dar hacia abajo Vamos Listo, otra vez Listo Acá Acá está esta cosa La agarramos Colocamos acá Listo Y eso abre el coso allá Cool Ahora esto me lleva La vuelta Bien Y acá tenemos el otro Y este no sé dónde me lleva Pero vamos acá Abre esto Bien Y esto dónde me lleva Acá 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 de vuelta Vamos Y ahora Tengo que Ay Casi 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 me aplasta Por chocar con la burbuja Casi me aplasta esta cosa Veamos, de acá Lo lograré No lo creo No lo creo pero Quiero ver si Ajá, ok Debo mover este Este tiene que dar con el de allá Este con la pared Ahí Bien Y Bien Y el de acá Bien, perfectamente Línea 2 Eso espero Listo Tú me empujas, no me entras Eh Dónde hay que ir, qué hace esto Ah Ya veo Eh Tomá No Eso no era lo que quería hacer hijo de puta Ah, pero pará Si yo paso por Creo que me va a cagar Ah, ah, ah Corre, corre, corre Uh, ah, no, no ¿Y eso? Hola Harmony Por fin creí que Melody no va a ser capaz de sacarte de la cama Te encontré, Harmony Clef tiene algo en la parte trasera que podría ayudarte Y Harmony no sé si era mi hermana o... ¿Quién carajo era mi hermana? O sea, ya no recuerdo Sé que había algo de una hermana Eh... Eh... Acá No hay nada La parte trasera, ¿te referís ahí? ¿No puedo entrar en la casa? No ¿Por abajo? No puedo Para arriba Oh, nado de cabeza Mira, eh, eh The music switch Ohhhh A la mierda Ah, encontré esto Bien Ah, genial ¿Qué carajo hace esto? Wow, esto se va a hacer complicado Ok ¿Y cómo paso? ¿Qué se supone que haga acá si no puedo pasar? Ah, a ver si le pego abajo Me voy a cagar a golpes, eh Esperá Yo le doy a esto Ah, tengo que esperar a que la burbuja llegue Vamos, burbuja Ah, pero está complicada la cosa, eh Malo, diría imposible Ah, ahí va una No me di cuenta que había una que había logrado pasar Vamos, tú puedes, burbuja Murió Ahí sí, pero ahí va a morir Claro, esto tiene que ver con los sonidos, seguramente Que lo debo hacer justo Ah, mirá, ahí está Ah, a ver Ahí va Ve Ve a la libertad, hija de puta Ve Tú puedes, ve Lo lograste Eh, ¿y eso se supone que haga? Harmony Ah, sí Se supone que haga eso Eh, mira Como pulsos, interruptores y todo eso Qué genio Si no recuperamos nuestro templo y volvemos pronto a dormir La música de Sinfonia se detendrá para siempre Entonces, ¿el príncipe no será capaz de controlarla? Ese idiota no sabría lo que es el ritmo ni aunque le mordiera el trasero Lo único que está haciendo es crear el caos Es quien está provocando estos parásitos ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que recuperar la cámara del sueño de Melody El príncipe la tiene en un campamento que no está lejos de aquí Sabemos dónde está adentro Sabemos dónde está adentro Y bien, ¿qué hago? Vamos Uh, hacia abajo Y Harmony viene conmigo, ¿no? Supongo Toma Me viaja hacia el campamento Aquí hay un olor raro Uh, ¿qué hiciste? Ah Con una... No me irás atrás Dime, te debes conducir Bronco ¡No! ¿Qué es esa mierda? Ah, es un bagre Oh, oh Rompete No, no, no Pez Cangrejo, digo Ah, ah Cruza, 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 puta Mierda No 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 quiero que me coma No quiero que me coma Por favor, no quiero que me coma Vamos Es horrible Ay, no Ah, ah Cruza No No Los pinches Va más rápido El hijo de puta va más rápido No 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 voy a poder Se fue Vamos ¿Dónde se metió? Uy, yo voy contra la corriente ¡No! Vamos Vamos Vamos, vamos, contra la corriente Barra, 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 barra Barra, 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 barra Ah, pobre barra, le hice mierda Vamos Soy una medusa Ouch Hija de puta, ahí viene otra vez Qué parte Acapar de esa cosa No, 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 acaba de haber pincho o algo No No, a la mierda, a la mierda Por agarrar el coso casi me traga Ahí está el coso que estaba bombeándole algo Mira, otra de esas cosas parásitas Yo sabía, era un parásito Le está haciendo algo Esta parece mala de verdad, sería capaz de vender a los zapatos de tu abuela Dale con un 1 o 2 En ese coco blanco que tiene Le está pasando leche Toma mierda Golpea la cabeza blanca del parásito del compás del ritmo Eh, cómo Cómo hay compras del ritmo Estoy golpeando el compás del ritmo Ah, ahí está Uy, ¿eso qué es? ¡Huevo! ¿Y esto? ¡Bee! ¡No! ¡Soldiers! ¡Olé! ¡Vení! ¡Au! ¡No! ¡Qué la madriguera de estos! Ok, por allá no voy Otro parásito ¡Ay, no! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ah! ¡Listo! ¡Lárgate! ¡Ah, no le puedo pegar! ¡Listo! ¡Listo! Y... Por acá no puedo ir Tengo que subir Ok ¿Qué carajo tengo que hacer acá? Veamos Este Este Ah, este de arriba A ver, arriba que hay Otro de estos Deja el huevo en paz Vamos a atacar Vamos ¡Ay, puta! Por arriba ¡Vamos! ¡Vida! ¡Vida! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Vamos! Por abajo ¡Ah! ¿Aca? ¿Qué te voy a hacer? ¿Eso me chupa o no? Allá no me tiran Bien, estoy para abajo Acá Tengo que hacer que este Pegue en el costo como me lo borraba Como hago Eh, no Para como hago O sea, este me manda para arriba Que este choque Uno de acá No Tengo que hacer que este golpea Uno de acá No puedo O con ¡Ah! ¿Y si vuelve? ¡Ah! Tengo que hacer que Que vuelva O sea Este Ah, no vi esto Listo Otro parásito Ouch Listo Trágame tú Me mandas acá Bien, y acá debo hacer algo con esto Y este me manda abajo ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué que va a hacer? ¿Y este? Ah, no puedo entrar acá No sé cuál es el objetivo ¿Qué hay que hacer? Este me manda para arriba Tengo que romper este No voy a empezar rompiendo eso Ahí, le pego ahí Le pego ahí Listo Ahora Ah, lo voy a romper el de acá Ahí podré Listo Antes de ser el último No, error No, por acá, por acá Por acá Ah Listo Bien Trágame Puta No agarra el diamante Creo Ahí arriba Vi uno de los pinches Sobre acá abajo Diamantes Hola Hola Ole ¿Qué pasa? Como un águila el hijo de puta No sé por dónde es Pero me voy por acá La puta Ole Oh Se murió Se murió solo Ok Puro que debe ser por acá Pero quiero ver que ahí abajo Acá Uy ¿Qué es esa cosa? Dudo que puedo pasar por acá Ah Me hizo mierda Bien No hay caso Por acá No se puede Me voy para arriba No, espérate Vamos a romper estas cositas Ah, ¿pero que se puede ir? Oh Bien Vamos arriba Vamos Ok Veamos Ahora Tenemos que pasar por todos los pinches estos Toma No ¿Qué onda? Ah Le debo dar a ambos A la mierda Ay Estuve Ser Ay Acá estoy de vuelta Tuve que hacer todo otra vez No, no Me trabé entre las dos putas tortugas Y la concha Lo peor es que te hace hacer todo de vuelta Matar a los tres engendros de mierda Y venir acá y agarrar todos los diamantes Venir acá abajo y agarrar todo esto Y esto lo rompió el pedo porque me iban a matar Corto A ver si sale, por favor Genial Si me quedo acá Esta parte es muy complicada Hay demasiado Ahí te retrabás Ahí está Checkpoint No hay checkpoint Ahí está Gracias Mierda la mierda Mierda todos los que hay acá Au Hijo de puta Moriste Maldita sea Listo Bien Le voy a romper eso Ahí Por acá Listo la mía Este donde me lleva Ok Me trae acá otra vez Abajo que hay No, no, no Debajo vengo Debajo vengo Bien Acá No Hijo de puta Se mueve la babosa de mierda ¿Qué hice? Ah, lo abrí Listo ¿Y eso? Eh He conseguido esto hermano Ah Parece que el príncipe maestro Ha robado más partes del templo Todavía no podemos dormir Se ha llevado a partes de las ruinas Está planeando realizar algún tipo de ritual Para tomar el control de nuestra música Llevaré esto de vuelta A lo que queda de nuestro templo Tú síguele Líbel completado Mierda Completé todo el nivel hoy Tiempo 43 minutos ¿En serio? Grabé 43 minutos más o menos A la mierda Bueno Bitpoints No llegué a todos Puso cualquier botón para continuar Cargando Y bueno Veamos dónde estamos Bueno A mí me parece que este lugar Está muy en ruinas Será en ruinas Diría que lo hemos conseguido Busquemos al príncipe maestro Y acá llegamos al chip Ok Bueno Entonces acá llegamos Por hoy Nos vemos en la próxima Gracias por ver Espero que les haya gustado Y adiós ¡Suscríbete al canal!